¡Hey! ¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal? Ya os dije que subiría vídeo este domingo, ¿no? Ya ayer hice unas pequeñas aclaraciones, pero hoy que es domingo, 1 de noviembre ya, el primer día de noviembre ya, un mes y medio más y ya es Navidad. Y bueno, pues como ya habréis visto en el título del vídeo, pues hoy vamos a estar haciendo la primera unboxing, ya así es, como lo dije en el vídeo del speedrun del cubo de Rubik, que si no lo habéis visto, pues obviamente lo voy a dejar por aquí arribita, ¿vale? Para que lo podáis ver si no lo habéis visto, pero ojo, no vayáis ahora, primero mirad este vídeo, y si luego queréis, mirad el vídeo del speedrun del cubo de Rubik haciendo un nuevo récord, ya veréis de cuánto tiempo es. Bien, pues como dije ya, vamos a hacer un unboxing, ¿vale? Me han traído un par de cubos de Rubik, no he sacado el cubo, ni lo he tocado, ni nada, está en el paquete, eso sí, os digo que en uno, que es el que más me ha gustado de los que he pedido, de los dos, ¿vale? Hay dos, de uno de los que más me ha gustado, me ha venido un poquito la caja rota, eso no quiere decir que la haya abierto yo, ¿vale? Ha venido así, ¿vale? A veces pues son errores del Amazon, ¿vale? Y bueno, pues comenzamos con esta primera unboxing, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? Como ya dije que en el primer vídeo que haría algún unboxing, y bueno, si tiene bastantes likes este vídeo, podríamos hacer una segunda parte, bueno, si es que me traen cubos de Rubik, obviamente. Y bueno, pues vale, pues no me alargo más, y sin más dilación, comencemos con la unboxing. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, vamos a comenzar con la unboxing. Bien, pues como ya he dicho antes, solo tengo dos cubitos, ¿vale? Que son bastante recientes, y los vamos a traer por acá, poquito a poquito, ¿vale? Poco a poco vamos a ir trayéndolos, ¿vale? Poco a poco. Ok, vemos, vemos que hay dos, ¿vale? Espera, así, ¿no? Pues tenemos aquí como un 3x3, así, vemos ya directamente aquí que ya que el plástico es transparente. Vemos que aquí hay como un 3x3, pero un poco cilíndrico. Y aquí hay un cubo de Rubik que no lo voy a mencionar. Entonces, ¿por qué no lo voy a mencionar? Porque quiero que ahora me pongáis en los comentarios cuál cubo pensáis que es. Entonces, si adivináis el cubo que era, ¿vale? Era tal cubo, ¿no? El cubo, yo qué sé, ¿sabes? 2x2, 3x3, 5x5, 4x4, 7x7, 6x6, 8x8, 10x10, no lo sé, ¿vale? Tengo un montón de cubos en la colección que ya algún día, en algún vídeo, dedicaré a mostrar mi colección de cubos de Rubik. Que ya llevo como unos, no sé, más o menos unos 30 por ahí, más o menos. Un poquito, no sé, alrededor de 30, un poquito más o un poquito menos, no me acuerdo muy bien. Bien, entonces, quiero que ahora, o bueno, puede ser después, pero quiero que antes de que pase, de que llegue ese punto del vídeo cuando ya muestre qué cubo es, quiero que pongáis en los comentarios cuál cubo pensabais que era. Y si la habéis adivinado y era cuál era, y era el que era, y la habéis adivinado, pues le tenéis que dar un fuerte like. Entonces, pues, obviamente, pues pasamos este y nos vamos primero con este y luego ese que, obviamente, pues es el que más me gusta, ¿vale? Con ese dato, vale. Entonces, este vamos a abrirlo, ¿vale? Como habréis visto ya, obviamente, es de los chinos, ¿vale? La hiperasia, 3 euritos, algo barato, ¿vale? Algo un poco cutre, dirás, ¿por qué te compras esos cubos tan cutres, no? Pero bueno, ya, porque, ojo, ¿eh? Ojo que las pegatinas son, es bastante liso, ¿eh? Ahora que me fijo, las pegatinas son las típicas así cutres, pero, bueno, así yo lo noto liso y está chulo. No sé, mola. Bien, pues, como iba diciendo, pues, esto es un poco de los chinos y, bueno, ya está, ¿no? Y, bueno, y, pero hay algunos que, pero yo a veces compro porque a veces, pues, pueden girar bien o son bastante útiles a veces también, ¿eh? Pero, para speedruns incluso. Pero, bueno, no tanto como los chinos o japoneses, pero de buena marca. Como, por ejemplo, el de allí, que ahora explicaré un poco sobre la marca y todo y haré una preguntita a ver si alguien me la responde por los comentarios. Bien, dediquémonos con este, ¿vale? Aquí vemos que es como un cubo de Rubik y, bueno, pues, es como un 3x3, o sea, es normal, ¿no? Es deformable, como ya veremos, ya vemos aquí que es deformable. Bueno, tampoco se deforma tanto, pero da un relieve diferente, ¿no? No es tan planito, ¿sabes? No es tan fino, ¿sabes? Nada, no. En este caso no tiene lógica la, o sea, la simetría así un poco, bueno. Y, bueno, creo que ya está basura fuera. Y pasamos con el siguiente, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Que no molesta. O, no sé, por aquí, bueno, tampoco importa mucho, ¿eh? Pero, bueno, lo vamos a quitar de tanto y luego lo vuelvo a mostrar. Y, ay, 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 que lo estoy mostrando. No me he dado cuenta si le gusta o no, ¿eh? Pero, bueno, ahora sí, revelo cuál es el cubo, ¿eh? Que no haya acertado likes, ¿eh? Que no haya acertado likes. Bien. Estáis preparados, ¿eh? El cubo es el siguiente. 6x6. El 6x6, ¿vale? Pues, me he pedido un 6x6, ¿vale? Vamos, la caja es de la marca Kijicube, ¿vale? Aquí no lo pone, ¿vale? Pero en otro que, por ejemplo, yo tengo 5x5 de la misma marca. Tiene aquí en la misma posición con el mismo logo. Y abajo pone Kijicube, ¿sabes? Con letras de las nuestras, ¿no? Español, inglés, de estas. Y, bueno, pues, lo que sí que nunca he sabido si es... Esta marca es japonesa o... Bueno, a ver, Maybe in China, obviamente, estará hecho en China, pero... A ver si aquí pone Kiji. Aquí, si os dais cuenta, no sé si se verá. No sé si enfoca esto o no. Me parece que no. No sé si está enfocándose o... No, no se enfoca. Ahora mismo no se enfoca. Pero aquí ponía Kiji. ¿Vale? Kiji, mofang, ge, sense, and angel, technology industrial, ¿vale? Pero por ahora no he visto si esto se hace en Japón o en China. Si alguien sabe de dónde se hace el KU... O sea, esta marca de si es china o japonesa, ¿vale? Porque es muy buena marca. Ahora veréis lo fluido que va. O sea, lo bien que va. Entonces, vamos a abrirlo, ¿ok? Vamos a abrirlo, ¿ya? De verdad, impresionante. Ah, es verdad. Aquí, es verdad, también están las instrucciones, ¿vale? Lo bueno es que también te ponen instrucciones al papelito. No necesitas internet, ¿vale? Entonces, bueno. A veces pueden ser grandes, ¿eh? Este ya se ve que es grande, ¿vale? Vale. Vemos que es algo así, o sea... Fijaros. Es grande, ¿eh? O sea, tiene su medida, diréis. Mucha información para mí, mucho contenido, mucho texto, ¿vale? Aquí veréis. Estará en chino. No sé si se ve bien, pero veréis que estará en chino. Pero no pasa nada porque por aquí detrás está en inglés, ¿vale? Entonces, vamos a cerrarlo y vamos a centrarnos con lo que nos importa. Esto, ¿vale? O sea, fijaos. Los colores son muy bonitos. Realmente está muy chulo. O sea, va bastante bien. Va muy bien. ¿Vale? A mí me encanta esta marca por su fluidez, ¿vale? Aquí incluso hasta podrías hacer... Podrías desmontarlo como 3x3, pero en versión grande, ¿no? Porque si os fijáis, veis que tiene como cada cuadrado, cada cubito, como si fuera cada pegatina cuadrada de 3x3, al estilo de 3x3 serían estos 4 cuadraditos, otros 4, 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 ¿sabes? Entonces, pues, eso. No lo voy a desmontar incluso con... Y si lo hicieras con 3 y fuera cada pegatina 3 cubitos, o sea, 9, perdón. 9 cubitos. Sería como un 2x2. Fijaros. Un 2x2, así. Podrías desmontarlo como un 2x2. Tampoco lo quiero desmontar mucho, ¿vale? Este no lo quiero desmontar porque ya lo miraré en el tutorial y todo. Y, bueno, pues... Pues eso es todo, chicos. No me voy a alargar más, ¿vale? Quería hacer una pequeña unboxing, ¿vale? Lo traigo por acá. Por aquí. Y, bueno, pues... Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Si este vídeo llega a muchos likes, ¿vale? Si este vídeo tiene muchos likes, podría hacer una segunda parte, ¿vale? Ya lo dije en el inicio. Obviamente, si me traen más cubos de Rubik nuevos. Ya a ver si ganan más likes. Y, bueno, pues nada más, chicos. Quiero que os suscribáis, ¿vale? Suscribiros. Que ya dentro de poco llegamos a los 50 suscriptores. Ya. Y para mí es impresionante porque, bueno, han pasado cuatro meses tan solo. Casi medio año, ¿sabes? Y ya llegar a 50 suscriptores es algo para mí es bastante. Y entonces quiero dar muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Y quiero que sigamos adelante. Así que suscribiros si aún no lo estáis, ¿vale? Darle un fuerte like para que a ver si podemos hacer la segunda parte de este vídeo. Actuar la campanita, compartirlo con vuestros amigos si por algún motivo no lo han recibido el vídeo. Y, bueno, sin más dilación, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Gracias.